La creación de programas sociales liderados por la red solidaria ha permitido que miles de hondureños y hondureñas adquieran habilidades fundamentales y estén encaminados hacia el desarrollo humano, comunitario y social. La reactivación de otros programas sociales como la matrícula gratuita, la distribución de kits escolares y otros como la alimentación escolar, programa del cual somos líderes regionales y ejemplo global, han contribuido a garantizar que ningún niño se quede atrás en su educación, reduciendo la deserción escolar del 2,7% al 0,7% a nivel de país. Se ha logrado alfabetizar a más de 134 mil personas mayores de 15 años a través del Programa Nacional de Alfabetización que impulsa nuestro gobierno bajo el método de enseñanza, yo sí puedo, de nuestro amigo país de Cuba. Y más de 100 municipios en Honduras han sido declarados libres de analfabetismo en estos dos años. El programa Red Solidaria, con una focalización de 420 mil familias en extrema pobreza que constituyen 1,9 millones de personas en 247 municipios del país, tiene una inversión directa de 180 millones de dólares en diversos paquetes de intervención, educación, infraestructura y ambiente, generación de oportunidades de ingresos y otros incentivos enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, por cierto, y que permitan a esta familia graduarse y salir de la extrema pobreza en que vive el 55% de nuestra población. Estamos claros, y es un llamado de parte de Honduras, a que los países inviertan en educación. Y como Secretaría de Desarrollo Social, hemos entregado en total 9 mil becas a estudiantes universitarios de grado y posgrado, que constituyen el 10% de la población universitaria del país, es la meta que pensamos alcanzar este 2024. Asimismo, el gobierno ha dado un total de 100 mil becas por valor de 40 millones de dólares el año pasado, y este año tenemos una meta de igualar a 120 mil.